Hola, buenas tardes. El día de hoy yo le voy a realizar la exploración de hombro y rodilla. Checo la luz, me lavo las manos. Mi nombre es Alexa, soy estudiante de medicina. ¿Cuál es su nombre? Ok, solamente quería comentarle que todo lo que digamos el día de hoy aquí en consulta va a ser completamente confidencial y privado. Y bueno, pues iniciamos la exploración física de hombro con el paciente sentado al borde de la camilla. En caso de ser un paciente masculino se le pide que se descubra totalmente el tórax. Y en caso de ser una paciente femenina se le pide que con una blusa ligera pueda realizar la exploración. Ok, lo primero que vamos a evaluar en la exploración del hombro es la forma, el volumen, la posición del hombro del paciente. De igual manera en este punto lo que vamos a hacer es revisar la simetría entre ambos hombros del paciente. El siguiente paso es evaluar los movimientos activos que puede realizar el paciente. En este paso lo que vamos a hacer es pedirle a nuestro paciente que realice los movimientos de abducción, aducción, aducción, aducción. Pedirle también que haga rotación interna, rotación externa, la flexión y extensión del hombro al igual que la circunducción. Y lo mismo vamos a repetirlo en el hombro contralateral. Lo siguiente que vamos a evaluar son los movimientos pasivos, que son movimientos que nosotros hagamos en el paciente y movimientos contra la resistencia. Para valorar los movimientos pasivos lo que vamos a hacer son los mismos movimientos que realizamos previamente, pero vamos a hacerlos nosotros. Nosotros sostenemos el brazo del paciente, le pedimos que no haga resistencia y vamos a evaluar el movimiento que tiene la articulación del hombro. En este punto es importante notar si el paciente muestra signos de dolor o puede tener alguna limitación del movimiento que tenga que realizar, que nos puede orientar hacia qué parte del hombro está afectada. El siguiente paso es palpar los diferentes puntos dolorosos que pueden existir en el hombro. El primer paso es vamos a palpar la apófisis coracoides, posteriormente el hombro, la articulación acromioclavicular. Vamos a palpar también el espacio que está abajo del acromio y bueno, también a su velocidad de estando mayor como menor del hombro. La siguiente maniobra es la maniobra de Gerber. Esta nos va a permitir evaluar el músculo subescapular. En este paso le pedimos al paciente que tenga su brazo en extensión y en abducción interna. Entonces la palma de su mano va a quedar contra la región de su espada. En este paso vamos a pedirle al paciente que deslice la mano hacia atrás contra la resistencia que nosotros apongamos y cuando es positiva esta maniobra pues presenta dolor al paciente. La siguiente maniobra es prensión del abdomen. En esta maniobra vamos a colocar nosotros nuestra mano sobre el abdomen del paciente y vamos a pedirle que coloque la mano del brazo que está siendo explorado sobre nuestra mano. En este vamos a pedirle al paciente que empuje lo más fuerte posible nuestra mano y si el paciente es incapaz de mantener la presión en la mano o si el paciente extiende el hombro es indicativo de una lesión. Las siguientes maniobras son Aplei inferior y Aplei superior. En el Aplei inferior vamos a pedirle al paciente que se ponga de pie y que con una mano toque su escápula por detrás de la espalda de manera contralateral. Si el dolor se presenta pues es indicativo de una lesión. En el Aplei superior le vamos a pedir al paciente que con su mano ipsilateral trate de tocar la escápula en los ángulos superior e inferior y si el paciente presenta dolor pues la maniobra es positiva. En la siguiente maniobra vamos a ver la maniobra de lata vacía. En este paso le vamos a pedir al paciente que tenga su hombro en abducción 90 grados, su codo en extensión 30 grados. Igualmente vamos a pedirle al paciente que haga una rotación interna y vamos a nosotros oponer fuerza y pedirle al paciente que trate de contrarrestar esa fuerza. Si el paciente presenta dolor la maniobra es positiva. Y la última prueba que vamos a realizar en este paciente es la prueba de cajón. Esta prueba lo que nos va a determinar es la estabilidad del hombro del paciente. Lo que vamos a hacer es pedirle al paciente que esté en sedestación y con nuestra mano nosotros vamos a estabilizar el hombro no afectado colocando con nuestra palma sobre el hombro afectado. La última prueba a realizar es la prueba de surco o de cajón inferior. Esta nos va a determinar la estabilidad del hombro. Lo que vamos a hacer en esta prueba es con nuestra mano estabilizar el hombro que no está afectado colocando nuestra palma sobre él. Con nuestra otra mano lo que vamos a hacer es traccionar el brazo distalmente por encima de la articulación del hombro con el codo flexionado. Y bueno, pues lo que tenemos que observar es que en la cara externa del hombro tiene que haber un surco y si está el surco pues la articulación es inestable. Ahora antes de finalizar la exploración lo que vamos a hacer es comparar con el hombro contralateral y podemos dar por terminada la exploración de hombro. Ahora pasaremos a la exploración de rodilla. En esta parte pues es necesario que el paciente se presente a la consulta con un short o con ropa adecuada para la exploración. Lo primero que vamos a hacer es observar las rodillas y comparar la forma y volumen que no tengan cambios de coloración entre ambas, el estado de la superficie que no presenten lesiones ya sea recientes o antiguas, atrofio muscular que se pueda detectar en el cuadricep o también hay que pedirle al paciente que realice los movimientos de flexión y extensión para poder darnos cuenta si hay alguna alteración de la movilidad. Nuestro siguiente paso es tener la articulación del paciente totalmente relajada y vamos a realizar los movimientos pasivos que si recordamos con la exploración de hombros son movimientos que nosotros realizamos sobre el paciente. En este punto vamos a evaluar que los movimientos no sean rígidos, que no exista dolor y que no haya inestabilidad en la articulación. De igual manera en esta parte podemos palpar la temperatura de las rodillas con el dorso de la mano, tiene que ser fría y vamos a buscar también valorar el tono y la fuerza de las articulaciones. Vamos a palpar las rótulas para buscar alguna alteración que pueda existir y también vamos a delimitar los bordes externos e internos de la rótula y vamos a tratar de desplazarlos hacia los lados. Igualmente vamos a desplazarlos de arriba hacia abajo y pues eso nos puede indicar algún signo de artrosis que es cuando hay algún tipo de crepitación o roce en la rótula. El siguiente paso a realizar son las pruebas de estrés en varo y en valvo y estos nos van a evaluar los movimientos colaterales externo e interno. Para realizarlo lo que vamos a hacer es pedirle al paciente que se recueste sobre la camilla y las rodillas tienen que estar flexionadas a 30 grados. Lo que vamos a hacer es una presión en la cara interna de la rodilla en la prueba de estrés en varo, en valvo, perdón, se va a hacer la presión sobre la cara externa. El siguiente paso en la exploración de rodillas es valorar los ligamentos cruzados. Para esto realizamos diferentes pruebas como pueden ser la prueba de cajón anterior y posterior donde vamos a pedirle al paciente que tenga, esté recostado sobre la camilla y que con una rodilla flexionada en un ángulo de 45 grados vamos a colocar nuestros dedos índice medio y anular en la fosa poplitea y vamos a traccionar ya sea anterior o posteriormente. También existe la prueba de Langeman donde vamos a pedirle al paciente que tenga una flexión de la rodilla de 30 grados y vamos a hacerle una rotación neutra, lo que quiere es decir que pues vamos a estabilizar el fémur antes de realizar la rotación y bueno pues lo que se va a hacer para valorar la prueba es sostener el fémur y bueno realizar una tracción anterior. Cuando esta lesión está presente lo que vamos a notar es un desplazamiento de la tibia pues en sentido anterior también. Ahora si notamos algún signo de un derrame en la articulación de la rodilla lo que vamos a verificar son los signos de avueltamiento o el signo de la oleada y el signo del témpano de hielo. Ahora para detectar lesiones que puedan estar en los menescos de la rodilla lo que vamos a hacer son dos diferentes maniobras. Las maniobras pueden ser la maniobra de McMurray o la maniobra de Apley. En la maniobra de McMurray lo que vamos a pedirle al paciente es que se recueste sobre la camilla con la cadera flexionada a 90 grados y la rodilla flexionada totalmente hacia el glúteo. Lo que vamos a hacer es poner una mano sobre la articulación de la rodilla y otra mano en la planta del pie y vamos a realizar una rotación interna. Lo que va a hacer esto es valorar el menisco externo y una rotación externa va a valorar el menisco interno. La prueba de Apley se realiza flexionando la rodilla del paciente a 90 grados. Vamos a hacer una presión hacia abajo hacia el mismo tiempo que estamos realizando las rotaciones interna y externa y si escuchamos un chasquido se considera positiva. Y la última parte de nuestra exploración física de la rodilla van a ser las maniobras de Steinman 1 y 2. Lo que vamos a hacer es pedirle al paciente que esté recostado en la camilla con la rodilla que vamos a examinar en una flexión a 90 grados y vamos a pedirle que la cadera también la flexione a 90 grados. Vamos a colocar una de nuestras manos sobre el área de la articulación de la rodilla y la otra la vamos a colocar en la planta del pie. Entonces lo que vamos a hacer es una rotación interna o externa dependiendo de qué menisco queremos valorar y bueno pues si va un chasquido o hay dolor la maniobra se considera positiva. Y eso sería todo por la exploración de hombro y rodilla de mi parte, muchas gracias.